Bien, muchas gracias por seguir con nosotros, bravísimos, 15 años, ya 15 años acompañándolos, no olviden votar, estamos pre nominados en los premios TV Novelas que ya casi llegan, así que ingresen al link que va a aparecer muy pronto, ahí ustedes lo van a poder observar, y votan, programa favorito, bravísimo, y si a bien tienen votar. No, no, yo ya voté, por presentador favorito, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Yair vos votaste? Juanito votaste, ok, perfecto, muy bien, muy bien. Juanito votó obligado, bajo presión, bajo presión, dice que Juanito, votaste, ¿cierto? ¿Cierto que votaste? Esa mirada de Mónica es. Hablemos de sexualidad, hay unos temas muy interesantes para tratar con los niños, hay preguntas que a veces no sabemos cómo responder, cómo abordar, pues nos acompaña la pedagoga en desarrollo de aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional, especialista en temas de sexualidad, bravísimo, para la doctora Nelly Pardo, que está con nosotros. Sí, señora, bravísimo. Hola, Doc, bienvenida. Gracias, Mónica. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo me le vas? Está muy bella, muy elegante, muy floreada. Ay, pura primavera. Florecida, claro. Pura primavera. La primavera. Bueno, la sexualidad, los jóvenes, hay extremos, ¿no? No se puede ser mojigato. Es verdad. No se puede, no, no, tapar y no afrontar, pero tampoco el libertinaje que nos venden los medios tampoco es tan sano. Es cierto, yo creo que ya hay, hace rato venimos hablando de la posibilidad de hablar de una sexualidad sana, un erotismo del cuerpo, dejar de poner la sexualidad meramente en los órganos genitales, que es a lo que nuestra sociedad ha atendido, ¿cierto? Entonces, para poder hablar con los jóvenes, los niños, los adolescentes, tenemos que comprender qué es esto dentro de nuestro cuerpo. Entonces, yo invitaría a los padres de familia que pasaran la hoja del tabú, que pasaran la hoja del pecado y que hablaran desde la memoria, recordaran cómo fue ese proceso hormonal en ellos. No les prohibieran a los jóvenes el deseo, porque es que esto es una pulsión natural de todo ser vivo. Un perro, un gato, una abeja, hasta las mismas plantas tienen su proceso de sexualidad. Pero nosotros como sociedad, ¿cómo abordamos ese tema? Esa es la pregunta. Y hay varias preguntas también. Bien, ¿cuándo y cómo abordamos el tema? Si con los niños o con los preadolescentes, ¿en qué momento? Pues yo diría que con los niños hay que enseñarles desde pequeños que el cuerpo es sagrado y que solamente se lo debe dejar tocar de sí mismo, o de la mamita o del papito, pero no más. Que hay partes de su cuerpo, y esto lo tiene que saber una niña, un niñito, desde muy pequeño, que su cuerpo no puede ser tocado por nadie más. Eso es fundamental. Eso es absolutamente fundamental. Llega el tío y, ¡ay, venga, nenita, te pongo acá, te siento acá! Este jueguito que hacen los tíos de poner las niñas en las piernas, a mí tampoco. A mí no me gusta y yo lo viví hace poco, compartí con muchos niños, y cuando se me sentaban en el regazo, digamos que no era cómodo para mí. Sin yo ser un tipo con problemas y siendo un tipo muy respetuoso, pero yo intentaba como aguantar unos dos, tres segundos y de alguna manera disimular y enseñar de una vez a ella que no es tan chévere. Que eso de pronto con el padre, con la madre, con personas más cercanas, los tíos, los abuelos, es mejor esas cosas desde pequeña. Pero ya hacia la preadolescencia, que es el momento en que las niñas y niños empiezan ya a madurar sus órganos sexuales, que es cuando empieza a existir esta pulsión sexual, porque antes los niños y niñas quizás tengan una serie de referencias que nos da la televisión o los medios, pero no porque su cuerpo la sienta. El cuerpo empieza a sentir algunas inquietudes eróticos sexuales, es cuando empieza a madurar. En las niñas es visible porque se les empiezan a crecer los senos, el vello público y en los niños también empieza a haber de una manera un poco más contundente la selección. Entonces, en este momento empezamos a contarles que esto del acto erótico sexual es un acto de comunicación sagrada. Siendo Moniquita y doctora y televidentes y camarógrafos, técnicos de sonido, los que nos dieron el refrigerio, todos los que nos están viendo en este momento, siendo, digamos, sí, algo natural, la sexualidad, algo animal, como usted dice, algo instintivo, algo hormonal, algo inevitable, cómo sellar en el corazón de esos chiquillos que si bien es natural, si bien va a pasar, también es sagrado, también hay que protegerlo como un tesoro. Y darse su tiempo. Exacto, y no regalarlo, no ofrecerlo deliberadamente, sino esperar esos momentos un poco más reales, más amorosos, más especiales. Creo que necesitamos una sociedad que nos enseñe también a alimentarnos, porque la sexualidad también es otra forma de alimentarse, ¿cierto? Entonces, una sociedad que empieza ya ahora a hablar en los programas, en las propagandas, coma fruta, no coma tanta grasa, ¿cierto? Lo mismo tendríamos que hacer con nuestra sexualidad. La sexualidad es un acto de comunicación. Nosotros ya no solo somos animales. La perrita o el perrito, cuando están madurando, pues ellos instintivamente sienten y quieren hacer lo que corresponde a su pulsión. ¿Cuál sería nuestra diferencia como humanos? Pues aprendernos a controlar esas pulsiones, ¿cierto? Entonces, si nosotros le estamos enseñando a nuestras niñas y a nuestros niños que es sano comer frutas, que es sano comer sana, ¿sí? Que no tanta hamburguesa, que póngale al jugo, ¿cierto? Póngale verdurita. Póngale verdurita. Pues igualmente le tendríamos que enseñar a los niños y a los niños que esa pulsión, esa hambre con la que llega el cuerpo un momento a despertarse, no se puede llenar de cualquier hamburguesa, cualquier chicharrón que pueden conseguir en la calle. Nos estaban preguntando, doctora, por el tema de los anticonceptivos, que cómo tratarlo. Bueno, partiendo desde el punto del respeto por la persona, por el cuerpo y por quien se está, ¿cómo se aborda el tema? Bueno, el asunto es que sí lo tenemos que encarar, como diría un amigo, el toro por los cachos. Ya nuestra sexualidad dejó de ser meramente reproductiva, esa es una de las funciones. Pero a que todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo, hacen eso una sexualidad básicamente recreativa. O sea, si salvo que yo quiera tener un hijo, asumo una sexualidad reproductiva, pero de resto es una sexualidad recreativa. Lo que ocurre es que con una sexualidad que no presenta unos anticonceptivos, nos vamos a ver abocados al problema de un embarazo no deseado. Entonces, habría una buena forma para evitar tomar pastillitas, usar condones, pero esto requiere de una educación desde muy pequeños. Y es que los hombres aprendan el control de la eyaculación, porque todo este oficio no lo han dejado a nosotras las mujeres, que somos las que quedamos preñadas. Pero si el hombre aprendiera todos los ejercicios, porque eso es algo que se está hablando desde tiempos inmemoriales, 7.000, 8.000 años atrás, los hombres retienen la eyaculación. O sea, la eyaculación no como forma de orgasmo, la eyaculación como la posibilidad que tiene el hombre de los múltiples orgasmos. No es limitarlo, sino ampliarle su horizonte. Pero eso es muy oriental, ¿no? En Occidente todavía está un poco virgen, no lo conocemos mucho. Algunos que hemos investigado ese tema que nos interesa, conocemos de lo que usted está hablando, pero el común de la gente todavía asocia orgasmo, placer, acto sexual con eyaculación. Exactamente. Y simplemente la lucha diaria es por retardar esa eyaculación y decir, voy a aguantar un poco más para no apresurar la cosa, pero sí hay literatura... En montones. Por montones. Pero podríamos aprender, o sea, ya la cultura oriental nos está llegando con acupuntura, nos está llegando con masajes que nos está dando, estamos dándonos cuenta que funcionan, entonces, ¿por qué no abrirnos también a esas otras posibilidades? Uno como cultura debe coger lo bueno que tienen las otras culturas y asimilarlo a la propia. Y desechar lo que no es bueno, eso podría ser una buena actividad, actitud cultural que tuviéramos. Pero como sabemos que los padres no saben cómo es esto del control de la eyaculación, difícilmente le van a poder enseñar a sus hijos, ¿cierto? Entonces, habrá que hacer la compra de un condón, si es necesario, pedirle a los medios, a las organizaciones que los producen, que por favor bajen los costos. Es que un muchacho, yo me imagino un chico de 12, 15, digamos 18 años, pongámoslo mayor de edad, quiere tener una faena erótica con su pareja, va al supermercado, media de aguardiente le cuesta 10 mil pesos. Uy, ya lo me dice, se la metió en guardia la cosa. O sea, es con combo, es combo. Sí, combo con combo. ¿Se le metió en guardia? Y pasa por la zona y entonces resulta que los condones valen 7 mil, 8 mil pesos. ¿Qué hace esa parejita si tiene 10 mil pesos? Pensar en el condón o pensar en el aguardiente, estamos hablando de un joven mayor de 18 años. Pues la opción es un licor porque hemos también asociado el sexo con el trago. Lamentablemente. Lamentablemente asociamos el sexo con la violencia. Todos los programas inician, este programa tiene escenas de violencia o sexo. Como si el sexo fuese algo comparado con lo violento. Sí, lo ponen al mismo nivel. Lo ponen al mismo nivel. Entonces todo eso hace que una sociedad transforme su forma de mirar la sexualidad, su forma de comunicarse. Si desde pequeñitos les estamos diciendo, es una forma de comunicar no solamente el cuerpo, sino el alma. De conectar lo más sagrado que tenemos, que es el espíritu. Un espíritu con el otro. Uno no se va a querer conectar con cualquiera como uno no le va a querer dar la mano a cualquiera. Y eso es muy importante. Es ahí la raíz de la suerte. Y que empiece en casa, Marce. Que la educación sexual venga en casa y no se la dejemos toda el colegio porque a veces los papás somos muy cómodos en el tema y no puede ser así. Sin represión, sin falso moralismo, con apertura. Tenemos regalito, tenemos regalito, pero antes de una pregunta, antes de despedirnos una pregunta, simplemente sí o no, sí o no es la respuesta. Es cierto que con el acto sexual no solamente se comparten temas físicos, de flujos, sino también temas espirituales. Y todavía es cierto que cuando uno se conecta con otra persona, si hay miedo, si hay dudas, si hay inseguridades, ¿eso también se llega a transmitir? Sí, nosotros, discúlpeme que me... ¿Sí o no? Sí. Perfecto. No más preguntas. No más preguntas, su señoría. Pero para quienes quieran comunicarse contigo, tener una consulta, poder hablar y conversar, pueden hacerlo. Pueden llamar a mi celular 311-582-63-56 o mi correo electrónico personal Nelly Pardo, pero Nelly no con doble. No con doble él, sino como suena, Nelly Pardo, arroba yahoo.es. Como diría el tango, tenemos tanto de qué hablar. Obijita para Nelly, Rosadita. Muchas gracias. Y para el cuello, para que esté bien cómoda, eso se infla. Esto es para los viajes dos, muy amables. Muchas gracias. Bye.